hago la otra y claro, tirás ahí tirás pasto a la fiera le estás diciendo a los militantes del Frente Amplio, está dando el mensaje de que todos vayan a votar en la interna del Partido Nacional por Laura Raffo porque después no la votan ni las moscas no la vota nadie porque en este país por lo general la mujer no la van a votar sigue siendo un país muy conservador en ese sentido y sobre todo todo el interior del país lo mismo se tendrían que avivar del otro lado vayan todos en Malón lo del Partido Nacional vayan en la interna del Frente Amplio y voten a Carolina Cose porque si gana Carolina Cose ahí tiene chance la coalición de ganar porque es una mujer que está mal de la cabeza y que hizo un montón de disparate y va a quedar recontrapegada cada rato dice cualquier cosa, cualquier disparate fue la que dijo que los negros vinieron a buscar la libertad acá en América te dice cualquier cosa la que hace una ciclovía en el medio 18 de julio sería bueno me parece que Carolina Cose fuera la candidata a presidente en vez de Orsi porque va a ser un montón de disparates ¿se imaginan ustedes a Carolina Cose en un debate? es muy básica, muy simple además hay que empezar a interpelarla porque no hay transparencia en la intendencia no hay transparencia miren que busco en calidad de investigador, de periodista no hay nada para desglosar datos de cuánto gasta la intendencia encontré estos datos de todos estos años pero siempre te empiezan a tirar hacia atrás pero hoy por hoy ¿cuánto gasta la intendencia? ¿cuánto recauda? por la información que yo tengo son 2.300.000 dólares más o menos y se endeuda pero tiene 12.000 empleados los montevideanos le estamos pagando el sueldo a 12.000 personas ¿para qué? ¿qué es lo que hacen? llovió otra vez un poco y se inundó todo Montevideo las calles están hechas un desastre en todos los barrios en todos los barrios un desastre sistema de recolección de basura un desastre no fumigaron nada porque está lleno de mosquitos de todo tipo la iluminación otro desastre ¿y por qué nos cobras tanto? ¿en dónde se justifica el incremento de la tasa de la contribución inmobiliaria que le incrementaste desde un 32 a un 61% ¿cómo justificás eso? ¿por qué necesita recaudar más la intendencia? ¿para qué? ¿para qué tipo de actividades? ¿qué es lo que está desarrollando? ¿hay obra pública que se esté desarrollando? no ¿para qué es? porque los órnibus esto que esto fuiste a hacer un préstamo para financiar a CUTSA ¿pero por qué tanta recaudación? igual que las patentes de rodado que las subiste un 18% ¿por qué? la inflación no está a ese nivel no sube a ese nivel aumentaste los salarios de los 12.000 ¿cuántos empleados hay que son todos ñoquis metidos ahí? cargos de confianza cargos políticos como los guardaespaldas amigos de Tabarevasque con el amigo que cumplió con ellos cumplió está Sermán Michelini ¿a qué se dedica a Sermán Michelini? ¿qué es lo que hace la intendencia? no debe ni ir cobra el sueldo los 400.000 pesos de cobrar por lo menos está Fernando Amado también ¿se acuerdan del diputado colorado que se fue para el frente y que se dedicaba a escribir libros sobre la masonería? está ahí ahora es empleado de la intendencia calladito la boca porque también debe cobrar un bruto salario dirá ¿qué me importa ser diputado? me quedo acá tranquilo no hago nada ¿irán a trabajar? capaz ni eso ni van a trabajar la intendencia le estamos pagando el sueldo a 12.000 personas ¿a qué se dedican? no hay transparencia busco y ¿sabés que no hay? pero es el organismo del estado que más se endeuda y es el que nos encarece la vida porque si a vos te suben las contribuciones a ese nivel sube el boleto a cada rato porque por más que el combustible no suba por los precios de paridad acá sí subió y subió como si el combustible estuviera subiendo siempre como cuando en los gobiernos de frente amplio que subía cada rato el combustible cada dos o tres meses nueva tarifa nueva tarifa de la nafta y del gasoil porque subía el combustible y el factor X dale que va y parece que todos somos los hombres X de la economía en este país tenemos una fuerza económica la sacamos de abajo de las piedras pero Montevideo te encarece muchísimo la vida muchísimo la vida y esto esta gente en el gobierno otra vez en el gobierno nacional esta gente esta gente hoy por hoy el frente amplio todo foro de San Pablo además todo organizado voy a ver si puedo poner a ver si si doy otra vez con el tema para que vean cómo quedó Montevideo cuando llovió y lo que dicen ciertas vecinas de un barrio que precisamente no es de los barrios pobres es un barrio que se consideran los comunistas marxistas que es el barrio de los conchetos de los capitalistas ya no los capitalistas son ustedes son todos los empleados públicos acomodados con el frente amplio hace muchísimos años en las intendencias de Montevideo de Canelones y a través de los 15 años que gobernó el frente amplio vamos a venir este año con un proceso periodístico con un ciclo que es 15 años de corrupción la matriz de la corrupción en todos los niveles en todos los estamentos en todas las dimensiones del estado en todos los confines del estado el frente amplio representa una sistemática corrupción y nos instaló un narcoestado un estado social marxista que doblegó le dio un golpe de estado técnico a nuestro estado de derecho a nuestra constitución y robó como loco por eso quedamos con déficits altísimos y un proceso inflacionario alto a pesar de todos esos años de bonanza económica con la apertura de los mercados con los commodities por las nubes pero no invirtieron en infraestructura ni siquiera ni siquiera hicieron lo que prometían hacer una fuente complementaria de agua y una planta potabilizadora son realmente un desastre pero más desastres son los que los votan los que creen en este desastre que no se terminan de dar cuenta que es una receta doctrinaria impuesta desde la internacional del foro de San Pablo que no te va a gobernar Orsi ni te va a gobernar Carolina Cose son figurantes son figuretti son la la imagen que aparece pero el diseño de gobierno quédense bien tranquilos que es así es el socialismo del siglo 21 del foro de San Pablo para seguir quemando etapas de las que tienen prevista porque ya quemaron unas cuantas en Uruguay vamos a ver si puedo entrar y mostrar estas imágenes vamos a ver si es posible en la carpeta de descargas algunos videos que dan cuenta de esto que son muy contundentes vamos a ver si puedo poner este vamos a ver si abre vamos a ver si abre parecería que no que no tengo la posibilidad de hacerlo vamos a ver ahí parece que sí la intendencia de Montevideo el organismo del estado que más gasta plata y ahora dice que va a rebajar las continuaciones Hola, hola querida Carolina que hermosa que estás que hermosa te quedó la vicisenda bueno mirá te cuento te cuento querida Carolina mirá lo que es esta esquina hace años mirá lo que es esta esquina no se arregla y creo que esto te pertenece a vos Carolina porque esto está en una avenida ¿entendés? mirá mirá en qué avenida está mirá te muestro porque como vos decís querida Carolina que recorres los barrios ¿está? que recorres todos los barrios bueno mirá lo que yo te cuento mirá lo que está pasando acá ¿ves? porque mandaste a trabajar al EMA y yo también como ciudadana y también como ciudadana y vecina te mando a pedir que vengas y trabajes y mirás acá también ¿viste? ¿sabés cuánto tiempo hace que está todo esto deshecho? mirá lo que es vos sabés que acá acá querida Carolina viene toda la gente que viene de Punta del Este y se baja en esta parada ¿entendés? muchos muchos turistas vienen y hacen transbordo acá en esta parada ¿ves? querida Carolina entonces entonces te digo a ver el día que puedas si te sobre algún pesito por favor ponenos unas baldosas acá ¿viste? ¿viste? porque viste lo que es esto ¿no? ah capaz que se te ocurre hacer una bicisenda ¿no? porque como verás acá no hay para las bicicletas las bicicletas también van por la calle acá por la avenida Italia está hecho un pedazo no sé pero capaz que se te ocurre cambiarnos la parada también ¿viste? porque ¿sabés que esta terminal está muy mal? mirá, mirá, mirá cómo baja la gente ¿ves? ¿ves cómo baja la gente acá? es y no te digo cuántas personas se han caído ¿no? bueno gracias querida Carolina avenida Italia y Bolivia empezar a la zona vamos a ver si podemos poner también otras imágenes vinculadas en este caso a las lluvias porque la intendencia que está preocupada que tiene que hacer un monitoreo a ver ¿por qué pasa que se inunda? ¿viste? vamos a ver a ver si aparece no esto se repite vamos a intentar de nuevo voy aquí esto es barra los judíos creo que es Martín García Martín García barra los judíos donde compro la foto de los manchos a la puré por favor mirá 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 después ahí te va a ver mi hermano mi hermano y ahí se fue el auto y se van varios autos varios autos se inunda ese nivel se inunda el nivel que queda un río en varias zonas de Montevideo y luego te dicen estos descarados integrantes de de Montevideo de del gobierno de la intendencia que el drenaje fue bueno por suerte que tenemos buen drenaje que se inundó pero también el drenaje rápidamente permitió que se baje todo eso no solo nos atrevió no se puede inundar así una ciudad por más que llueve y cada vez que llueve quedan ríos son ríos pero por cuadras y cuadras el barrio de los judíos y en distintas zonas de Montevideo céntricas se lleva los coches se estropea un montón de autos a los que vos le cobras una patente enorme y le pones una bicicenda en el medio 18 de julio para estropearles la posibilidad de un tránsito más fluido más rápido y si pasa algo les cobras una multa hermano o sea llegan a tocar a un ciclista cuidado y que las bicicletas pagan patente tienen multa de tránsito las bicicletas tratamiento absolutamente desigualitario despótico esta gente van a votar mucho para que sea presidente de Uruguay se imaginan que si hace esto en la intendencia lo que va a hacer a nivel nacional además te va a imponer el lenguaje inclusivo por supuesto que este impuesto es obligatorio en los trámites que hagas dentro de la intendencia bueno lo vieron en el teatro Solís cuando prohibió la obra del doctor Claudio Rama porque no presentó la obra esa obra plástica en lenguaje inclusivo eso es democracia es gente democrática gente que procura la unidad nacional y nos hace sentir a todos formar parte de un mismo país ¿les parece? no esto realmente es el terror si bien este gobierno yo lo critico profundamente porque da lugar a que esto venga porque no trabajó en serio como está trabajando mi ley en Argentina y da todo el lugar para que este terror venga por eso también lo critico y que es un gobierno también desde una agenda marxista cultural no, no llega a esto no, a esto no por lo menos nos cuida los dineros públicos es respetuoso de la propiedad privada ha tenido un montón de hallazgos en materia de administración pública por eso te digo que el presidente ha sido un gestor son buenos administradores de pronto nos permiten hablar libremente hay libertad de expresión pero con esto si se viene el frente amplio no, se viene el socialismo del siglo XXI estilo Venezuela olvídense uruguayos nunca más libertad de expresión propiedad privada porque te la van sacando en cinco años puf tienen todo el tiempo el mundo para pergeñar un montón de leyes un montón de leyes tributarias y siga así siga el baile siga el baile siga el corso es un desastre todo esto y a lo que nos enfrentamos en este año 2024 pobrecitos los que vienen los que son muy jovencitos adolescentes los que están en primera juventud los que están aún ya en esa juventud también los que ingresan a la joven adultez también tienen toda la vida por delante van a tener que sufrir pero fácil unos 20, 25 años porque si esta gente vuelve no se va a ir o se va a destrozar el país en cinco años y vamos a pasar una penuria bárbara porque ya estamos más veteranos también la vamos a pasar mal porque ya estamos más débiles con enfermedades con problemas y que se te vengan estos problemas artificiales creados por esta gente que solo quiere vivir del Estado y solo del Estado porque son inútiles son gente ordinaria no tienen capacidad alguna ¿qué puede saber Carolina Cose del Estado? Orsi ¿qué idea tiene la teoría de Estado? ¿qué idea tiene de la teoría económica? no tienen idea y van a votar esto lo único que saben es pedir pedir y más y más y más impuestos y mirá cómo está Montevideo como está esa esquina está lleno por todos lados ¿se acuerdan que hasta dijo esta intendencia que había que hacer las veredas y que la teníamos que hacer los particulares si no nos iba a cobrar una multa? después lo pararon eso bueno seguimos mañana preguntándonos y viendo como estamos viendo estas cosas en donde estamos chau chau ¿qué tal? yo l'al Cantor ¿qué t quiero asustinarte? ¿qué tal? Gracias por ver el video